Esta mañana fue asignado el agente Gerardo González Zamorano, subcomandante de la Agencia Estatal de Investigación, asignado en Tecateba, California. De acuerdo con informes, el ataque contra el comandante ocurrió a las 7 de la mañana. Estaba en la cochera de su casa, esto en la colonia Loma Bonita, en Tijuana. Junto a su cuerpo fue encontrada una cartulina con amenazas dirigidas a mandos policíacos. El comandante González Zamorano tenía seis meses en la Fiscalía del Estado y ya había sido amenazada.